Es tiempo de ver colecciones en Simplemente Corrientes. Es el turno de Rafi Nata y de paso les agradezco porque lo que llevo puesto es de la colección Primavera-Verano de ellos. Todas las semanas nos deleitan con cuatro pasadas que son tendencia y así lo entiende Rafi Nata, cuya responsable Mabel Bernardes elige personalmente lo que luego ofrece en su showroom de 25 de mayo de 2011. Aquí la vemos desfilando una composición de pantalón recto a rayas, blusa con botones, ambos en tonalidad pastel y remera básica en la gama del salmón. Puede llevar indistintamente el conjunto o las prendas de manera individual. En imágenes Luna Bernardes, luciendo un vestido solero mini en textura de seda con estampas búlgaras en tonalidades rosas, azules y ocres. Si la ocasión amerita una prenda de abrigo, la camperita corta de jean es una excelente alternativa. ¿Qué le parece este conjunto que se armó con la camisola de bambula blanca de tendencias románticas, con detalles de brodería en la pechera y galones de puntilla a contratono? El pantalón chupín ostenta textura de gabardina negra. En la vista final, nuestra modelo desfila una camisola off the shoulders acordonada en los laterales, cuyo monocolor se realza con el accesorio de líneas bohemias. El conjunto se armó con pantalón chupín con roturas. Le recordamos que se aceptan todas las tarjetas en tres cuotas, le hacen un descuento por compra de contado efectivo y siguen vigentes las 12 cuotas con Ahora 12, jueves, viernes y sábado.